Chaua, 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 leonés tirante, esta es la escuela. Este ritmo que traicon mueve tu cadera, este ritmo que traicon nena te acelera. No te quedes atrás, agarra a tu pareja, que se prenda la fiesta, vamos a irle, chapate y ahora bate, 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 bate. Así que bate, 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 bate. Así que bate, 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 así que bate, 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 bate Mueve tu cuerpo lento, dándole movimiento aquí, por allá, que no vamos a parar Así que pa 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 Te pa 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 Así que pa 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 pa- Así que pa 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 pa- Este ritmo que trae connueve tu cadera, este ritmo que trae connena te aceleras No te quedes atrás, agarra a tu pareja Que se prende la fiesta, vamos a bailar champeta Alepula es de la readula Dr. Alberto Franco El Taren Andes, DJ Towers de la magia, Vicky Love. Así que ba 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 bate, ba 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 bate, ba 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 bate, ba 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 bate. Así que ba 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 bate, ba 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 bate, ba 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 bate, ba 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 bate. Este ritmo que trae conmueve tu cadera, este ritmo que trae con nena te acelera. No te quedes atrás, agarra a tu pareja, que se prenda la fiesta, vamos a bailar champeta. Ba 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 bate, ba 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 bate, ba 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 bate, ba 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 bate. Ba 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 bate, ba 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 bate. Así que ba 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 bate, ba 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 bate, ba 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 bate. Así que ba 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 bate, ba 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 bate. Ba 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 bate, ba 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 bate. Este ritmo que traigo mueve tu cadera Este ritmo que traigo, nena te acelera No te quedes atrás, agarra a tu pareja Que se prenda la fiesta, vamos a bailar champeta